En la Rioja, la última sugerencia de incremento fue allá el 1 de noviembre. A la fecha ya van dos meses y medio que el precio está congelado. Existe la libre competencia, lo establece la ley 27.442. Todos podemos competir con calidad, con servicio y también con precio. El precio está congelado. Hay pan desde 900 pesos hasta 1.400 pesos. Hay mucho pan de 900 a 1.200 pesos por la libre competencia. ¿Hace continuado desde cuándo? Desde el 1 de noviembre del 2023. ¿Hasta cuándo? Todavía no nos hemos reunido. Tenemos pensado juntarnos para ver la situación de nuestro sector. Tal vez a mediados de marzo. A mediados de marzo. Probablemente. ¿Cómo estamos en cuanto a los insumos? Bueno, desde el 1 de noviembre, el último incremento a la fecha, llevamos una inflación acumulada promedio de más de un 50%, 60%. Y los insumos han subido a ese ritmo, desde el 1 de noviembre a la fecha. Salvo la harina, que es como que ha entrado en una meseta estas últimas dos semanas. Pero después, todos los insumos han subido. Hay una nueva escala salarial que hay que honrar para nuestros empleados. Los combustibles, que es de público conocimiento, de la manera abrupta que ha subido. En estos 70 días que lleva el año, en este 2024, ¿cómo están las ventas? Bueno, el tema de las ventas en nuestro sector es muy complicado en este momento, porque estamos en temporada baja, dado que cuando las temperaturas son elevadas, nuestra venta cae promedio un 40, 45%. No, no hay ningún tipo de despido, ni suspensiones, ni cierre de establecimiento. Estamos trabajando a media máquina, como les expliqué, por la situación económica y por las altas temperaturas, pero estamos trabajando.